Salvador Zamora, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, aseguró que urge fijar restricciones a los camiones de carga pesada para su tránsito por la ciudad. El llamado lo hizo no sólo por el tráfico y la seguridad, sino por el desgaste mismo que sufren las vialidades. Es una necesidad de que se acelere este proceso. Hemos seguido levantando la voz desde Tlajomulco para que se pueda ya implementar esta restricción. ¿Qué falta del Congreso? Que se apruebe una reforma que está en una mesa de análisis con diferentes involucrados. Obviamente tratando de involucrar a los interesados en el asunto, a las cámaras empresariales que representan esta industria que entendemos es importante. Obviamente los municipios, algunas organizaciones de la sociedad civil. Pero bueno, lo que urge es que ya se pueda implementar esta restricción. Que queda claro cuál es el planteamiento, ya solamente es que nos decidamos a ejecutar las acciones que nos planteamos desde el inicio. Se refirió también a las alternativas como patios de descanso, que deben dotarse como opciones que eviten el colapso del transporte de mercancías. Aún no, pero sí hay condiciones. Hay un centro logístico que está en la zona de Acatlán. Hay situaciones que ya hay condiciones. Para nosotros es importante también generar las condiciones en esa zona. Estamos en el planteamiento de un app para que se pueda instalar un parque que le genere condiciones a estos transportistas. Sin embargo, no todo lo puede hacer el gobierno. Ellos tienen que poner una parte. La iniciativa privada tiene que entrarle al asunto y por eso nosotros estamos vigilantes de que se den. También queremos generar todas las condiciones para que se den. Les hemos puesto algunos polígonos que están en condiciones de instalar estos parques. Sin embargo, bueno, pues ya está en la cancha de ellos también. Por cierto, que días atrás los camioneros a través de la Conatram fijaron postura al respecto y dejaron en claro que no cederían a presiones del gobierno de Jalisco y que en caso de haber restricciones de horario no dudarían en colapsar el tráfico en la ciudad y las carreteras como lo hicieron ya en la capital del país. Con las imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Rafael Hernández.